Yeah, 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 uh, yeah, yeah, uh, yeah, uh, yeah, yeah, uh, uh Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén James Dean tiraba piedras a una casa blanca en todo este desee Aquella fue la primera vez, tus labios parecían de papel Y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnes Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés Tu me esperaste hora y media en esa misma mesa, yo me retrasé Yeah, 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 uh, yeah, uh, yeah, uh, 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 uh Te responderás muy bien En esta foto es muy fea El más pequeño acababa de nacer Oiga, me trae la cuenta Calla, que fui yo quien te invito a comer No te demores, no sea Que no llegues a la hora de almacen Llámame el día que puedas Date prisa que ya son las cuatro y diez No te demores, no sea Que no llegues a la hora de almacen Llámame el día que puedas Date prisa que ya son las cuatro y diez